Música Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene su Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tiene su No ronques, no ando en esa Enséñame la que tiene su No ronques, no cojo esa Enséñame la que tiene su No ronques, no ando en esa Enséñame la que tiene su No ronques y no cojo esa Enséñame la que se dice su Voy yo del tormento El respetar del feliz Real Mirando vaginita buscando la verdad Porque el ignorar se trata de la enfermedad De la mona va a explotar a su canal Si yo no llevo remos como diablo va a pasar Mirando vaginita buscando la verdad Del ignorar se trata de la enfermedad De la mona va a explotar a su canal Si yo no llevo remos como diablo va a pasar Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tu Anoche yo soñé que había un festival de caretas Todo el mundo tiene la suya puesta Enséñame la que tienes tu Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Como un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Debajo de mi cama hay un monstruo Hay un pantano muy hondo Como un demonio en el fondo Que espera conquistar mi alma Todo el mundo pa' la suya Puede en el coco Todo el mundo pa' la suya Cuidao con el monstruo Todo el mundo pa' la suya Ay, ven el rojo Vuelvo con la suya Cuidado con el